Los medios oficiales dan casi por hecho el fichaje de Carlos Sainz por Audi 2026 del equipo de Fórmula 1 y eso reduce las opciones de Sergio Pérez, sobre todo a Ferrari, y mantenerse en el equipo Red Bull. Lo vamos a ver a lo largo del vídeo, sobre todo al final del vídeo traigo un detalle muy importante que podría marcar claramente el fichaje de Checo Pérez de cara a 2025-2026. Bienvenidas por Maniáticos sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos con un día movido de fichajes, de lo que nos gusta, el rumor de los fichajes, de qué va a pasar con los pilotos, sobre todo con este cambio de reglamentación en 2026 y parece que las últimas horas nos traen rumores muy potentes sobre el fichaje de Carlos Sainz por el equipo Ferrari. Lo vamos a analizar por el equipo Audi de 2026, lo vamos a analizar todo profundamente, algo que descartaría totalmente las opciones de Checo Pérez por fichar por Audi y lo veremos durante el vídeo. Veremos las opciones que le quedan al piloto mexicano, que no son pocas y recordad, todos los patrocinadores que lleva detrás Checo Pérez todo el coche vestido de Red Bull gracias a él, patrocinadores que le llevan acompañando toda la vida. Eso es un factor, amigo o amiga, muy importante para el piloto mexicano para asegurarse una plaza competitiva en el Mundial de 2026 y sobre todo un movimiento de cara a 2025. Recordemos que 2024 está confirmado que acabará la temporada con Red Bull pese a todas las diferencias que hemos visto esta temporada, eso está confirmado. Pero cuidado lo que ha salido con los medios oficiales. Antes de ver todo esto y al final del vídeo ver una sorpresa y un detalle muy importante que podría marcar el futuro de Checo Pérez, agradecer a nuestros patrocinadores, entre ellos Posicionamiento Web Barcelona, una empresa de marketing online y posicionamiento web que si tienes una empresa de cualquier tipo y tienes una página web, desde cualquier país te la pueden posicionar en Google en primeras posiciones para que tengan más presencia online y más contactos. Te dejo el link en la descripción, entras y clicas aquí al apartado de contacta y contactas con ellos para que te hagan un presupuesto gratis. Pero bien, vamos a las noticias de la semana, del día, de las últimas horas. ¿Cómo puede ser que se haya hecho ya casi oficial por parte de un montón de medios autovid? Bueno, te podría citar un montón de medios de prestigio que han hablado directamente del fichaje que está casi confirmado de Carlos Sainz Jr. por el equipo Audi. He buscado por todos lados sobre la confirmación o incluso un rumor del fichaje de Checo Pérez por Audi y os puedo decir que no hay nada, solo lo que dijo el periodista español que va por el palo de God Flores que el equipo Audi se había fijado de cara a 2026 en Carlos Sainz y en Checo Pérez. Pero recordad y veremos durante el vídeo que la opción Checo Pérez parece descartada. No os hago spoiler porque lo vamos a ver ahora. Y fijaros como Carlos Sainz, primer piloto vinculado al proyecto de Audi de Fórmula 1, no, esto no es un medio, esto es uno de muchos y fijaros porque todos lo que hacen es citar a la página web oficial. La página web oficial que ha sacado este pedazo de bomba es Blic. Blic, para que lo entendáis amigos y amigas, los que no los conozcáis, es un medio de comunicación que siempre saca antes que nadie las noticias oficiales del equipo Sauber. El equipo Sauber que se convertirá en 2026 en el equipo Audi, ya lo sabéis amigos y amigas, si estáis atentos a la actualidad de la Fórmula 1. Por lo tanto, cuidado a esta noticia porque marca el futuro de muchos pilotos, entre ellos Checo Pérez, como vamos a analizar ahora. Fijaros, está traducido, ¿vale? Rumor de martillo sobre Audi Sauber. Dice, la Fórmula 1 está en llamas. Dice, de cara a Gran Premio de España hay rumores de que Audi Sauber debería tratar con el piloto de Ferrari, Carlos Sainz. Aquí está en el interior. Brutal la noticia. Fijaros que aquí, rumor desde España, Sainz 2026 en Hingwill. Audi también quiere agregar unos 100 empleados a su equipo que conducirá con autos Sauber de Hingwill a partir de 2026. Ya sabemos que están probando hasta el motor. Va a ser un equipo competitivo desde el inicio, al parecer. Mínimo de media tabla, dice, lo más rápido posible. Actualmente, solo Alfa Tauri, Honda, es más pequeña que Alfa Sauber, 530 empleados. Y Audi sabe muy bien que la elección del conductor también juega un papel decisivo. Si quieres luchar por las victorias, a más tardar tres años después de la promoción o de entrar en el campeonato, debes mirar alrededor de 60 carreras antes de ingresar a este pequeño grupo de estrellas. Es decir, tres campeonatos. El primer rumor serio ha surgido ahora desde España. El piloto de Ferrari, Carlos Sainz, junto a Leclerc, probablemente, sin grandes posibilidades de ganar el título, estaría en la parte superior de la lista para el CEO de Sauber, sí. Los medios alemanes siguen reclamando a Mick Schumacher como piloto en el Audi Sauber. Y es que este medio sabe mucho más de lo que parece. En el pasado ha confirmado muchas noticias de pilotos de Sauber antes que nadie. Y fijaros cómo destapa todo, ¿eh? Está diciendo que Carlos Sainz lo podría tener hecho. Ahora vamos a ver más noticias para que veáis que lo de Sainz va muy bien. En serio, incluso, decanta la opción Leclerc. Fijaros que Leclerc está haciendo movimientos, parece, ¿no? Presuntamente su manager se está moviendo por los equipos que van a estar en los próximos años entre los equipos top de la parrilla para asegurarse un buen asiento. Seguro que en los grandes pilotos como también, ojo, Lando Norris, que tenemos que darle un huequecito porque seguro que va a tener protagonismo en los próximos años. Y veremos qué pasa porque Charles Leclerc parece también fuera de Ferrari. Y esto que nos deja, amigos y amigas, nos deja una situación increíble. Uno mínimo y dos puestos, hasta dos puestos, los dos puestos oficiales del equipo Ferrari estarían libres de cara al equipo al año 2026, incluso 2025, si se avanza todo. Porque Audi ya dijo que quería contar con la experiencia de estos pilotos con madurez de cara a 2025 para la mitad de temporada ir construyendo el coche de 2026, que desde la mitad de esta temporada ya se está probando el motor. Así que, amigo o amiga apasionada de la Fórmula 1, ten en cuenta que la opción Checo Pérez-Ferrari cobra mucho protagonismo. Recuerda también que Checo Pérez no ha estado en Ferrari, pese a que lo han tentado y lo han querido. Siempre han habido buenas palabras y vamos a analizar como también ahora mismo han habido buenas palabras últimamente de cara a Checo Pérez, que nunca la ha sabido. Pero recordad que cuando Checo Pérez salió de Sauber para fichar por McLaren, tenía la opción Ferrari. Lo que pasa es que la opción Ferrari pasaba por esperar un año más y no quiso hacerlo. Es decir, muchos que dicen que Checo Pérez no estuvo en Ferrari porque no lo quisieron en la escudería del cabalino rampante. Eso es totalmente mentira. Fue Checo Pérez el que se precipitó, digamos, y se fue al equipo McLaren. Pero da igual porque en Ferrari tampoco hubiera conseguido el campeonato del mundo como vimos en años posteriores con Fernando Alonso. Entonces, bien, llegados a este punto, vamos a ver más cositas porque ha venido esta semana muy cargada con noticias de última hora de fichajes. Y fijaros, también autobuild. Es por poner uno más de mucha consistencia. Fijaros, vinculan a Carlos Sainz con el equipo Ferrari. El nombre de Sainz no es el único que se vincula con Audi. ¿Vale? Con Ferrari no, con Audi. Otro apellido ilustre es el de Schumacher. Ha sido ligado a la escudería alemana. Vuelven otra vez. Acordaros que los rumores vinieron fuertes los de Schumacher. Se fueron rápido porque parecía que estaba descartado. Y de golpe, amigos y amigas, vuelven a venir junto a los del Carlos Sainz. Podría ser fácilmente la pareja de pilotos oficial de cara a 2026. Un alemán, como ellos decían que querían, que lo dijeron los de Audi oficialmente. Y un español para tener presencia hispana. Y aparte con mucha experiencia como Carlos Sainz. Y con ya experiencia en su familia en Audi, como vamos a ver también ahora mismo. Hoy venimos cargados de mucha información de actualidad pura y dura. Así que, si no estás suscrito a este canal, suscríbete. Porque aquí tenemos información de última hora y lo miramos todo al detalle. Fijaros, actual probador de Mercedes, Meitz Schumacher. Podría ser el candidato a Audi. Es decir, la plaza de Audi, amigos y amigas, olvidaros de que vaya a ser para Checo Pérez. Teniendo en cuenta los patrocinadores que tiene detrás, Checo Pérez. Todo esto se tendría que haber movido desde mucho antes. Es mucho más fácil un cambio hacia Ferrari. Porque Audi ya tiene todos los esquemas muy bien planteados. Entonces, vemos, además, que Audi, el padre de Carlos Sainz, está directamente ligado a Audi. Y ya sabemos que el padre Carlos Sainz siempre tiene algo que decir en esto de los fichajes y en esto del mundo de la Fórmula 1 de su hijo. Recordar cómo estaba poniendo en tela de juicio, es decir, en duda, como se dice aquí en España, que la suspensión del Red Bull el año pasado fuera legal porque se ponía en las curvas a mirar cómo trazaba esa suspensión las curvas y cómo no se movía ni un milímetro. Le permitía tomar a más velocidad las curvas que sus rivales, uno de ellos su hijo de Ferrari. Y está muy metido y está claro que el futuro de su hijo lo ha pasado y lo ha amasado claramente su padre en Audi. Si todos estos rumores se acaban haciendo ciertos, parecen rumores muy ciertos, viniendo de donde vienen, de una página que saca antes los rumores que nadie respecto al equipo Sauer, Audi. Bien, tenemos aquí casi la confirmación y vemos que desde Ferrari podríamos decir que, si estás atento al canal, hemos visto multitud de críticas para Checo Pérez. ¿Y queréis que os diga quién habla casualmente bien de Checo Pérez y le desea buenos sentimientos? Pues nada más, nada menos que Frederick Bassett. Bien, fijaros lo que ha dicho el de Ferrari. Dice, después de Mónaco, imagina ahora que Pérez gana dos carreras o más y Verstappen se retira. Fijaros lo que tiene en mente Bassett, dice, una caja de cambio falla y recibe una penalización por la siguiente. Después de Mónaco, Pérez podría estar 100 puntos por delante de Verstappen. Estas situaciones pueden suceder, Ferrari ha sufrido sus propios problemas de confiabilidad. Bueno, aquí sigue hablando de los problemas de los de Maranello. Pero bien, teniendo en cuenta estas palabras, han sido de los pocos, Frederick Bassett, que ha tenido buenas palabras de elogio hacia Sergio Pérez. ¿Querrá esto decir algo? Ya hemos hablado mucho de la opción Pérez-Ferrari. No vamos a repetir cuantidad de ocasiones todo lo que ha pasado entre Sergio Pérez y Ferrari, la relación que tiene que algún día llegar a ser correspondida. Ahora, te dejo a ti la opción de mirar anteriores vídeos para que te des cuenta que la opción Ferrari desde siempre ha estado muy presente junto a Audi. Ahora que se cae la de Audi, toma muchos enteros. Y me diréis, ¿y la opción Mercedes? La opción Mercedes es muy complicada porque, sinceramente, Mercedes Russell es el líder del equipo destacado. Y, obviamente, Mercedes es un equipo que opta por dos pilotos ganadores. Y ahí podría caber Sergio Pérez, pero la rumorología nunca ha estado relacionada entre el equipo Mercedes y Sergio Pérez. Sería algo muy complicado, muy raro. Nunca han tenido relación. Y es muchísimo más probable que sea el equipo Ferrari el que se haga con los servicios de Sergio Pérez. Ya que Charles Leclerc tampoco está conforme con el equipo Ferrari. Ya veis que su manager podría estar moviendo hilos y ya mirando Audi, mirando Mercedes. Y también tenemos ahí Lando Norris, que también en las últimas semanas hemos visto rumores de todo tipo. Como, por ejemplo, que le relacionan en la escudería de Red Bull o incluso en la escudería de Mercedes. Veremos cómo se mueve el casillero de fichajes, pero ya vemos para dónde apuntan unos y para dónde apuntan otros. El movimiento de Frederic va a ser hablando y deseando bien a Sergio Pérez. A diferencia de toda la resta del Pado, como hemos visto, podría tener algo que ver. Pero para tener algo que ver, cuidado lo que me he encontrado. Porque entre los rumores de Matt Verstappen que puede dejar la Fórmula 1, que han insistido, insistido, semana tras semana. Ya no hemos querido ni sacar más vídeos sobre eso porque ya hasta cansa. Vemos Red Bull se une a Ford para el motor 2026 con 475 caballos eléctricos. Pues esto lo vimos hace tiempo, amigos y amigas. Bien, si os ponéis a analizar un poco la psicología, creerme que todas estas empresas hacen las cosas por algo. Y todo está perfectamente medido al milímetro. Tanto en estas empresas como en la tele, como en depende de qué sitios, que ya lo sabéis, amigos y amigas. Fijaros en el detalle que hemos encontrado. Bueno, esta es la página de Ford cuando anunció el que iba a ir a la Fórmula 1 con Red Bull, de la mano de Red Bull, en 2026. Bien. Aquí lo que hacen es hablar de la situación. ¿Vale? Ford va a competir, un nuevo capítulo, etcétera, etcétera. Bien. Atención. Primera foto que salen o Checo Pérez o Max Verstappen. Ya sabes por dónde. Es Checo Pérez. Perfecto. Seguimos para abajo y salen los pies de alguien que no sabemos quién son. Seguimos más para abajo y como no, para hacer igualdad, ponen a Max Verstappen. Seguimos a la siguiente y nos encontramos a Checo Pérez otra vez. Y se acaba. Dos veces sale Checo Pérez y una vez sale Max Verstappen. Fijaros que la vez que sale Checo Pérez aquí y Max Verstappen, hay algo entremedio que los que sabéis de páginas web, cada vez que bajas más hay menos probabilidad de que el usuario baje. ¿Me explico? Entonces, detalle muy importante que podría significar que todos los patrocinios que ya tiene Red Bull puestos ahí de Checo Pérez puedan hacer que el piloto mexicano sea incluso primer piloto de cara a 2026. Esas son las dos opciones que se barajan a día de hoy para Checo Pérez 2025-2026. Opción Audi descartada. Opción Ferrari muy activa teniendo en cuenta que pueden haber dos plazas libres para muy pocos pilotos de calidad como Checo Pérez. Y opción Red Bull, mantenerse en Red Bull. Son opciones las tres muy buenas y tener en cuenta, amigo o amiga, quiero que me dejes en los comentarios qué opción te parece más interesante o certera a ti. Pero cualquiera de ellas será una buena opción porque con todos los patrocinadores que tiene detrás Sergio Pérez obviamente vamos a tener Sergio Pérez para mucho tiempo en un coche competitivo. Esa es mi opinión. Mi humilde opinión no quiere decir que vaya a ser la verdad, pero está claro que por ahí van los tiros. ¿Crees que Checo Pérez puede acabar fichando por Ferrari? ¿O Red Bull apostará por Sergio Checo Pérez, el mexicano, como primer piloto de cara a 2026? ¿Qué pasará con más Verstappen?